¿Qué es el acuerdo Veracruz por la democracia 2021? ¿Qué es el acuerdo Veracruz por la democracia 2021? En los casos del actual gobierno de la 4T podrían formarse en esa fila, sin embargo, los grandes partidos opositores, PAN y PRI, difícilmente acudirán a ese llamado y ni qué decir del PRD que ha denunciado persecución política del gobierno estatal. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.